Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 12 de agosto del 2024, son las 8 con 56 minutos de la mañana. Y a ver, pues este proceso de admisión ya fue, proceso de admisión 2024-2025, ya a muchos los están invitando al evento público, pero hay personas que dicen, híjoles, me fue muy mal, me gustaría prepararme para el siguiente proceso, ¿no? Y me han preguntado, profe, ¿qué estudio? ¿Dónde tomo los cursos? ¿En qué me enfoco, básicamente? Y pues vamos a partir de los elementos básicos. Y el día de hoy te voy a hablar específicamente de los cursos extracurriculares para que no caigas con estafadores. Hay muchísimo estafador en redes sociales, en TikTok, en Facebook. Por favor, no caigas. Revisen los documentos oficiales. Si es tu primera vez que vas a participar, la página oficial donde encuentras toda la información es la página de la UCCAM, ¿ok? Si es tu segunda, tercera, cuarta vez, creo que ya más o menos sabes el caminito y vamos a partir de ese momento. Bien, algo que debo de agregar desde ahorita es que UCCAM para el siguiente ciclo escolar, para el próximo año en el proceso de admisión, lo más probable es que en diciembre y enero saquen el acuerdo, en especial el acuerdo donde vienen todos los lineamientos del proceso, no va a tener cambios. ¿En qué sentido cambios? Se espera que con la nueva presidenta de la república quiten o hagan adecuaciones a lo que es UCCAM, ¿ok? Y estas adecuaciones van a afectar en cada uno de los procesos. Tienen que hacer cambios dentro del organismo, la UCCAM, dentro de los lineamientos y obviamente la ley, porque hay una ley de donde nace todo esto, ¿no? La ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Estos cambios se van a llevar a cabo hasta 2025, para que se apliquen hasta 2026. Por lo tanto, en el siguiente ciclo escolar, que es 2025-2026, el proceso de admisión, promoción vertical, aumento de horas, promoción horizontal, se mantiene casi igual. ¿Va a haber pequeñas variaciones? Sí, porque cada año hacen variaciones, pero los elementos multifactoriales no creo que cambien mucho. Bien, con esto te digo, partimos de aquí. Primero, ve a la página de UCCAM, si es tu primera vez, y revisa dos elementos. Uno, donde dice acuerdos, perfiles profesionales y guías de estudio. Y dos, donde vienen las convocatorias, ¿ok? ¿Por qué primero los acuerdos? Porque ahí vas a revisar cada uno de los aspectos que nos pide UCCAM. Además, si ya te quieres poner a estudiar, ahí se encuentran las guías de estudio de este proceso. ¿Profe, van a cambiar mucho para el siguiente año? No lo creo. Habrá pequeñas adecuaciones, pero se va a seguir implementando sobre la nueva escuela mexicana. Así que yo no creo que hagan un cambio tan grande. Así que la guía de estudio te sirve perfectamente. Después, revisa la convocatoria y te vas a la convocatoria de tu estado. ¿Por qué razón? Porque dentro de la convocatoria vienen los perfiles profesionales que acepta. Y atención aquí, solamente te aceptan con la licenciatura. Si tú tienes maestría en educación, doctorado en educación, eso no le importa a la UCCAM. Dentro de los lineamientos dicen que para poder participar, debes de tener la licenciatura afín a donde tú quieres participar. Y cada uno de los estados hace adecuaciones sobre qué perfiles acepta y qué perfiles no acepta. Por eso es importante que tú digas en qué estado quieres participar. Revisas la convocatoria. Por ejemplo, rápidamente te muestro, ¿no? Quieres participar en Guanajuato. Revisas la convocatoria. Y en la parte de abajo viene el perfil profesional. Ahí vienen todas las áreas de conocimiento, que no es otra cosa más que la licenciatura. Y dónde pueden participar. Ahí tendrías que revisarla. ¿Bien? Hablando entonces específicamente también de los elementos multifactoriales, hay un aspecto bien importante. Se toman en cuenta cinco aspectos. Primero, la formación docente pedagógica, que es de dónde vienes, cuál es la escuela, de dónde egresaste. Dos, el promedio general de tu carrera. Tres, los cursos extracurriculares. Cuatro, la experiencia docente que llegues a tener en el sistema. Y cinco, la apreciación de conocimientos y aptitudes. No es otra cosa más que un examen que te aplican en línea en tu casa. Partiendo de este tercer elemento multifactorial, que son los cursos extracurriculares, para cada proceso son diferentes instancias. ¿Ok? Ahorita que es para admisión recordar algo. Los cursos extracurriculares se refiere a los procesos de actualización y desarrollo profesional, los cuales están contenidos en el catálogo publicado por la unidad del sistema en los términos de este acuerdo. Dentro de la plataforma de UCICAM, de hecho, donde se encuentran las convocatorias, ahí viene el catálogo nacional de cursos que acepta la UCICAM. Y ahí está qué curso acepta, cuántas horas debe de tener, en qué estado se dio. Toda la información viene en este catálogo. Las únicas tres instituciones, solamente tres, que tienen valor sus cursos son UPN, Normales y CAM, Centros de Actualización del Magisterio. Son las únicas tres que acepta UCICAM para el proceso de admisión en educación básica. En educación media superior es un poquito más abierto. Puede aceptar de otras instituciones, pero básica, admisión, UPN, Normales y Centros de Actualización del Magisterio. Dentro de esta página o dentro de este catálogo, también hay un directorio de las instituciones que imparten esos cursos. O sea, si tú entras aquí a la página, a esta liga que te estoy mostrando, y revisas este directorio, tú aquí puedes preguntar en la Benemérita Nacional de Maestros, que es una normal, en la normal de Rosaura Zapata, de Educadoras. Te puedes ir a la UPN, a mira, al Centro de Actualización, al Centro de Actualización del Magisterio, que déjenme, aquí está. Centro Regional de Educación Normal, Iguala Guerrero. Al Centro Regional de Educación Normal, Javier Rojo Gómez. Aquí vienen todas las instituciones de las cuales puedes tomar cursos. En redes sociales y específicamente en Facebook, vas a encontrar gente que te dice, toma con nosotros las 200 horas. No les hagas caso. Los cursos tienen que salir de estas instituciones. ¿Ok? Solamente estas. ¿Qué cursos te van a tomar en cuenta? Los que hagas en 2024, 2023 y 2022. Solamente tienen una vigencia de tres años dichos cursos. ¿Ok? Por eso es importante que revises desde ahorita el catálogo. Como ya lo mencioné, el mínimo de horas que te piden, pues es cero. O sea, si con cero horas tú puedes participar, pero no vas a tener puntaje. Y el máximo de horas que puedes tener para conseguir el puntaje máximo son 200 horas. Por esas 200 horas, UCCAM da 10 puntos. Ahora, no te voy a negar que se ha vuelto un negocio el tema de los cursos. La mayoría que encuentras tiene un costo. Casi ninguno es gratuito. Y la verdad, es una pena. Porque sí son algunas instituciones, como los CAM, que llegan a ofertar cursos o muy baratos, o en ocasiones hasta gratuitos, pero se llenan así. Porque son muchas las personas que quieren participar y que están buscando la oportunidad. Por eso es importante que estés atento a las redes sociales, que estés atento a este canal de YouTube, porque yo luego subo la información. De hecho, hace unos días, subí un curso que se ofreció completamente gratuito en Morelos y te lo compartí en este canal. Por eso es importante que se suscriban y que vean la información. ¿Ok? Que es importante que revises las redes sociales, que hables por teléfono a las escuelas para preguntar si ya salieron algunos cursos o cuándo, ¿ok? ¿Cuándo salen más cursos? Recuerda que solamente se van a tomar en cuenta los que hagas hasta 2024. Habrá algunos que hagas en diciembre del 2024 y que los termines en enero o febrero del 2025. Esos sí se aceptan. ¿Ok? Mientras hayas iniciado en 2024, USICAM te lo va a tomar. También te toma en cuenta que no importa en qué estado de la república hiciste el curso, mientras aparezca en el catálogo, porque así lo marcan los lineamientos, mientras que aparezca en el catálogo va a ser tomado en cuenta ese curso en cualquier estado. ¿Ok? Bien. Rápidamente, ¿qué te voy a dejar aquí abajo? Resulta que la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, dejó una actualización del directorio. Si tú entras a esta liga, que te voy a dejar aquí abajo, ¿ok? Vas a encontrar, mira, aquí en la parte de abajo, el sitio web de las UPN y también el Facebook. Si tú dices, mira, Aguascalientes, aquí está la liga y también el Facebook. Más rápido, directamente a las UPNs. Y entras a su Facebook y revisas si ahí ya abrieron algún curso. ¿Ok? Es importante revisar esta. O sea, solamente aplica para UPN. Aquí tendríamos que checar también el de Normal y el de el Centro de Actualización del Magisterio para ver qué cursos se habilitan. ¿Qué curso te invito el día de hoy que están saliendo? Que sí tienen costo, como te lo he mencionado, pero bueno, que todavía están habilitados. La Universidad Pedagógica de Durango, de Gómez Palacio, que tiene relación con la UPN, dice, cursos con validez ante la UCCAM. Esto lo publicaron el 19 de julio. O sea, ya tiene rato. Aquí te compartimos toda la información necesaria. Recuerda que nuestros cursos solo se ofertan a través de nuestra página oficial y a nuestra cuenta bancaria. No nos hacemos responsables por publicidad engañosa con fines de lucro de otras páginas o personas. Inscríbete a nuestro primer curso llamado El Diagnóstico Integral de la Nueva Escuela Mexicana. Y te dejan la liga. Te dejan también un número de teléfono y tengo entendido que hay un número de WhatsApp que te voy a dejar también en la descripción. Te dejo la liga para que revises esta información y el número de WhatsApp. Aquí está la información, cómo se toma el curso. La modalidad es a distancia, los cursos que van a dar, porque van a abrir cursos dependiendo de las fechas. Ahorita está el de agosto, que es el Diagnóstico Integral. Pero en septiembre habilitan otro, Metodologías de Aprendizaje en la Nueva Escuela Mexicana. En octubre otro, en noviembre otro y en diciembre otro. Van a encontrar cursos, pues para todos esos momentos, para esas fechas, ¿no? El costo, porque eso luego es lo complicado. El curso de 40 horas tiene un costo de 800 pesos. Entonces, si requieres, sí, es una inversión fuerte. Porque si requieren las 200 horas, es por 5, ¿no? 40 por 5 son 200 horas. O sea, 800 por 5 serían 4,000 pesos. Pero bueno, pueden diversificar y decir, tomo uno de la UPN, tomo dos del CAM, tomo dos de la normal. Revisen este catálogo, este directorio que les voy a dejar en la descripción. Y revisen las redes sociales oficiales de UPN, de CAM y de normales. No crean en cualquiera. Cuando se encuentre en la publicidad de un curso, váyanse directamente al directorio para ver si realmente existe esa escuela o está avalada o es la liga real, ¿sale? Bien, pues esta es la información, maestras y maestros, para los que me preguntaban. Hay algunos que me dicen, profe, miren, aquí está el número de WhatsApp, ¿ok? Que es el mismo número. En la descripción te dejo la liga para que puedas entrar directamente. Me dicen, profe, la venta del Supercombo. Yo regularmente el Supercombo lo saco más o menos en enero, en diciembre, enero, para que ustedes ahí se pongan a estudiar. Ya tienen la guía de estudio, pueden empezar a agarrarla y empezar a avanzar con algunos temas. Bien, hasta aquí la información del día de hoy, maestras y maestros. Déjenme aquí abajo sus preguntas, dudas o comentarios. De todas maneras, el día de hoy, a las 8 de la noche, me conecto para resolver todas las dudas que tengan acerca de cualquier proceso. Suscríbanse, dejen su pulgar arriba. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Por cierto, si se logran encontrar algún curso, mándenmelos para que se los pueda compartir rápidamente. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. Bye.